Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Caracol, caracol, Nicolás con un tambor ¡Cómo me gusta tocar el tambor! Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Caracol, caracol, Nicolás con un tambor ¡Cómo me gusta tocar el tambor! A la víbora de la mar Por aquí podrán pasar Los de delante corren mucho Y los de atrás se quedarán A la víbora de la mar Por aquí podrán pasar Los de delante corren mucho Y los de atrás se quedarán Una mexicana que fruta vendía Ciruela, chavacano, melono, sandía Verbena, verbena, jardín de matatena Verbena, verbena, jardín de matatena Campanita de oro Déjame pasar Con todos mis hijos Menos el de atrás, tras, 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 tras Será melón, será sandía Será melón, será sandía Será la vieja del otro día Día, día, día Día, día, día A la víbora de la mar Por aquí podrán pasar Los de delante corren mucho Y los de atrás se quedarán A la víbora de la mar Por aquí podrán pasar Los de delante corren mucho Y los de atrás se quedarán Se quedarán Se quedarán Adivina, adivinador Con el monosílabo ¡Y Nicola Cavernícola! ¡Ajá, ajá! ¿Monosílabo? ¡Estoy aburrido! ¡Vamos a jugar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro, Nicola! ¡Se me ocurre un juego divertido! ¡Sí, sí, sí, sí! Tengo una caña de pescar También unos remos Por si quieres que hagamos Una competencia Y también se... ¡Espera, Nicola! ¡Se me ocurre una idea mejor! ¿Qué te parece Si jugamos a las adivinanzas? ¡Sí! ¡Mi juego favorito! ¡Muy bien! ¡Vamos a empezar! ¡Rápido, monosílabo! ¡Dime la primera pista! ¡Dime, dime, dime, dime! ¡Está bien! ¡Debes prestar mucha atención! ¡Hoy buscamos Algo que tiene ¡Rueda! ¿Ruedas? Pues... ¡Ya lo sé! ¡Es un avión! ¡Los aviones tienen alas Y cola! ¡Como los pájaros! ¡Pero también tiene Ruedas muy grandes! ¡No, no, Nicola! ¡Has visto los aviones, monosílabo! ¡Son gigantes! ¡Y vuelan muy alto! ¡Sí! ¡Nicola! ¡¿Eh?! ¡No es un avión! ¡Ah, no! ¡Pensé que esta vez Iba a adivinarlo muy rápido! ¡A ver! ¡Dime la segunda pista! ¡Dime, dime, dime, dime! ¡Claro, Nicola! ¡Escucha muy bien! ¡Para que puedas adivinar! ¡El objeto que buscamos Tiene una bocina Que suena ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! ¡Ay, monosílabo! Creo que ya lo sé ¿Estás listo? ¡Ajá, ajá! ¡Pues es muy fácil! La cosa que buscamos es... ¿Seguro que estás listo? ¡Sí, Nicola! ¡Bien! ¡Es una nariz de payaso! ¡Nicola, las narices de payaso ¡No tienen ruedas! Bueno, quizás a esta Le pusieron unas rueditas pequeñas Para ponérselas más fácil No, no, Nicola Te daré la última pista Para que lo adivines ¿Estás listo? ¡Sí, monosílabo! ¡Oh, seguro que estás listo! ¡Claro, claro, monosílabo! ¡Estoy muy listo! ¡No sé por qué me preguntas tanto! Bueno, presta mucha atención El objeto que buscamos Tiene asientos Para llevar a las personas Por toda la ciudad ¡Ay, monosílabo! ¡Es fácil! Creo que tú estás confundido ¡Es un avión! ¡No! Digo, digo ¡No es un avión, Nicola! Bueno, está bien Pensaré un poco más Espera Si tiene ruedas Una bocina que suena ¡Bip, bip! Y asientos para llevar A las personas por todos lados Es... ¡Es... ¡Ya lo sé! ¡Es un auto! ¡Ajá, ajá! ¡Muy bien, Nicola! ¡Adivinaste! El objeto que buscamos Es... ¡El auto! ¡Sí! ¡Gané, gané, gané! ¡Yo lo sabía! ¡Felicidades, Nicola! ¿Ves que soy el mejor en este juego? ¡Bien! ¡Ahora adivina tú! ¡Monosílabo! ¡Es tu turno! ¡Es un cavernícola! ¿Qué es tu amigo? ¡Es muy bueno jugando A las adivinanzas ¿Qué es? ¡Y le gustan los aviones! ¡Eh! ¡Soy yo, soy yo! ¡Soy yo, soy yo! ¿Qué es? ¡Te dije que soy El campeón de las adivinanzas! ¡Qué bueno, Nicola! Ahora, ¿qué te parece Si jugamos otra adivinanza Muy corta y sencilla? ¡Sí, por favor, sí! El objeto que buscamos Sirve para sentarse a la mesa También en el salón Y hasta en el parque ¡Uy, no sé, monosílabo! Está difícil Aunque creo que sé ¡Ajá, ajá! ¡Vamos, Nicola! Si ya sabes Puedes decirlo Si no, piensa un poco más Niños, ayuden a Nicola Dejando la respuesta En los comentarios Sí, 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 sí Ayúdenme Si ya saben ¿Qué es lo que estamos buscando? ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Aquí en los comentarios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cinco pollitos y una ternera! ¡Caracol, caracol, a la una sale el sol! Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy y por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy y por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Soy cocinero Y quiero hacer Una tortilla Para chuparse los dedos Yo necesito Una gallina Que ponga huevos Que no tengo en mi cocina La gallina turuleca Puede darme muchos huevos Pero tengo que pedirle Por favor Ayúdenme a cantarle Porque cuando está tranquila Puede darme los que quiera ¡Sí, señor! Gallina turuleca Regálame un huevito Uno Gallina turuleca Regálame un huevito Dos ¡Qué bueno! Pero yo necesito Mucho más huevos Para poder hacer tortillas con esmero Que no sigan cantando Sigan cantando Junto conmigo Pone más huevos Cuando canto con amigos Cuando canto con amigos La gallina turuleca Puede darme muchos huevos Pero tengo que pedirle Pero tengo que pedirle Por favor Ayúdenme a cantarle Porque cuando está tranquila Porque cuando está tranquila Puede darme los que quiera ¡Sí, señor! Gallina turuleca Regálame un huevito Regálame un huevito Uno Gallina turuleca Regálame un huevito Dos ¡Excelente! Ya tengo mis huevos Y puedo hacerle rica tortilla ¡Qué bien! Abuelito, ¿te sabes la canción De la manzana que se pasea De la mesa al comedor? ¡Claro que sí! Esa manzana quería Que alguien se la comiera ¿Que alguien se la comiera? ¡Sí! Escucha esta canción Y te contaré la historia La manzana se pasea De la mesa al comedor No la piques con cuchillo Picala con tenedor La manzana se pasea De la mesa al comedor No la piques con cuchillo Picala con tenedor Y la manzana llegó Hasta donde estaba el perro Y le dijo que se la comiera ¡Ese se la comió! El perro le dijo Que a él no le gustaban las manzanas Que buscara a alguien más ¿Y qué fue lo que hizo? Se fue y siguió buscando ¿Quién se la quería comer? La manzana se pasea De la mesa al comedor No la piques con cuchillo Picala con tenedor La manzana se pasea De la mesa al comedor No la piques con cuchillo Picala con tenedor La manzana se pasea La manzana se pasea De la mesa al comedor No la piques con cuchillo No la piques con cuchillo Picala con tenedor La manzana se pasea De la mesa al comedor No la piques con cuchillo Picala con tenedor Y consiguió la abuelita Sí, pero la abuela le dijo Que lamentablemente Ella no tenía dientes Para poder masticarla Así que no podía comer manzana ¿Y qué hizo la manzana? Se fue hasta donde estaban Unos niños La manzana se pasea De la mesa al comedor No la piques con cuchillo Picala con tenedor La manzana se pasea De la mesa al comedor No la piques con cuchillo Picala con tenedor Y así fue Como la manzana llegó Hasta donde estaban Unos niños jugando Y ellos le dijeron Nos encantan las manzanas Que bien abuelito Se la comieron Claro que sí Porque las manzanas Son muy ricas Arroz con leche Me quiero casar Con una señorita De la capital Que sepa cocer Que sepa abordar Que sepa abrir la puerta Para ir a jugar Con esta sí Con esta no Con esta señorita Me caso yo Yo soy la viudita La hija del rey Me quiero casar Y no sé con quién Con esta sí Con esta no Con esta señorita Me caso yo Soy yo Arroz con leche Arroz con leche Me quiero casar Arroz con leche Con una señorita De la capital Que sepa coser Que sepa abordar Que sepa abrir la puerta Para ir a jugar Con esta sí Con esta sí Con esta señorita Me caso yo Yo soy la viudita La hija del rey Me quiero casar Me quiero casar Y no sé con quién Con esta sí Con esta no Con esta señorita Me caso yo Soy yo Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío Juntos se divierten Mientras la gallina Por toda la granja Les busca comida ¡Vaca Lola! Aquí estás Venía a decirte que ¡Mira! ¡Pollitos! Me llevaré algunos Para cenar esta noche Y a... ¡Muuu! Sí, sí, no se diga más Prepararé una deliciosa cena ¡Muuu! ¿Qué dices? ¡Mamá! 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 Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina cuida A los hermanitos Para que el ranjero Deje a los pollitos Oye, oye, Vaca Lola ¿Ya se fue la mamá gallina? ¡Mmm! ¡Bien! Tengo una idea Como son tan lindos Los pollitos ¿Qué te parece Si me llevo algunos Y los vendo como mascota? ¡Mmm! 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 ¡Mamá! ¡No! A la mamá gallina no A los pollitos ¡Los voy a vender! ¡Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío Los pollitos duermen Bajo las dos alas De mamá gallina Que siempre los salva ¡Mmm! ¡Sí, Vaca Lola! ¡Aprendí mi lección! ¡Mmm! ¡Que los pollitos Deben quedarse En la granja Con su mamá gallina! ¡Mmm! 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 Patico, patico Color de café ¿Por qué estás tan triste? Quisiera saber Tu pata yo vi Muy lejos de aquí, con otro patico color de café Tu pata yo vi, muy lejos de aquí, con otro patico color de café Los cinco paticos se fueron al mar Y el más chiquitico se quiso quedar La pata furiosa lo fue a castigar Y el pobre patico se puso a llorar La pata furiosa lo fue a castigar Y el pobre patico se puso a llorar Patico, patico, color de café ¿Por qué estás tan triste? Quisiera saber Tu pata yo vi, muy lejos de aquí, con otro patico color de café Tu pata yo vi, muy lejos de aquí, con otro patico color de café Dos pecesitos se fueron a nadar El más pequeño se fue al fondo del mar Ven para acá, le dijo un tiburón Ven, ven, ven Ven para acá Ven, ven, ven Ven para acá No, 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 no No, 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 no Ay, no, 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 no ¿Por qué se enoja mi mamá? Porque se enoja Porque se enoja Porque se enoja, se enoja mi mamá Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeño se fue al fondo del mar Ven y para acá, le dijo un tiburón Ven, 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 ven para acá Ven, 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 ven para acá No, 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 no Ay, no, 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 porque se enoja mi mamá Porque se enoja, porque se enoja Porque se enoja, se enoja mi mamá Muy bien, hay que obedecer siempre a los padres ¡Sí! Este es el cuento de los tres cerditos y el lobo Había una vez, en un bosquecito muy lejano Una familia de cerditos Estaba la mamá cerdita, el papá cerdito y sus tres lindos hijos Cuando los pequeños cerditos crecieron Decidieron que cada uno construiría una casa para vivir El cerdito menor, que era muy perezoso Construyó rápidamente una linda, pero débil casa de paja Su hermano mayor le advirtió que en el bosque rondaba un gran lobo Al cual le gustaba comer pequeños cerditos como ellos Así que debería hacer una casa más resistente El menor de los hermanos no le hizo caso Y cuando terminó, su choza se fue a jugar El segundo cerdito, que era muy comilón Construyó rápidamente una casita de madera Que tampoco era muy resistente Así que el hermano mayor le dio el mismo consejo Pero el hermano del medio tampoco le escuchó Así que cuando terminó, fue a jugar Y a buscar algunas manzanas para comer El cerdito mayor vio las casas de sus hermanos listas Y al mirarlos, a ellos sintió ganas de ir a jugar también Pero decidió que su casa debía ser muy resistente Para mantenerse a salvo Mi casa será muy fuerte Así el lobo no podrá entrar También tendrá una chimenea para calentarme Y poder cocinar sopas para mí y mis hermanos Pensó el cerdito mayor Así que siguió trabajando y construyendo su casa Con fuertes ladrillos Cuando por fin estuvo lista Fue a jugar con sus hermanos Pero de pronto, de entre los árboles saltó El gran lobo feroz Los tres cerditos corrieron cada uno A refugiarse en su casa El lobo siguió al más pequeño Y se detuvo frente a la puerta de la casita de paja Cerdito, querido amigo Déjame entrar Dijo el lobo El pequeño cerdito le gritó que no Así que el enorme lobo volvió a cuñir Pues entonces soplaré y soplaré Y tu casa derrumbaré Dicho esto Comenzó a soplar y a resoplar Hasta que Luego de unos segundos La casa de paja se vino abajo El cerdito corrió muy rápido Y logró refugiarse en la casa de madera Del segundo hermano El lobo lo siguió Y se detuvo frente a la puerta Pequeños cerditos Déjenme pasar Los dos hermanos Muy asustados Le dijeron que no Y de nuevo El enorme lobo Gruñó Desde afuera Pues soplaré y soplaré Y esta casa También derrumbaré Dicho esto Comenzó a soplar y a resoplar Hasta que luego De un momento La casita de madera También se cayó Los dos cerditos Corrieron muy asustados A la fuerte casa De su hermano mayor Que los recibió Y trabó la puerta El lobo Llegó Y volvió a hablar Con voz impaciente Los cerditos No quieren dejarme entrar Así que volveré a soplar Y otra casa Derrumbar El lobo Comenzó a soplar Con todas sus fuerzas Pero fue Inútil La enorme casa Era muy fuerte Y resistente Los hermanos Comenzaron a celebrar Pero ahora el lobo Estaba trepando La pared Para colgarse Por la chimenea El cerdito mayor Lo escuchó Y con la ayuda De sus hermanos Colocó la enorme olla Donde cocinaba Una rica sopa De zanahorias Sobre el fuego De la chimenea Cuando el lobo Cuando el lobo bajó Cayó Dentro de la sopa caliente Y salió corriendo Aullando Y llorando ¡Au! 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 Y los tres cerditos Nunca más volvieron a ver Al lobo Y colorín colorado Este cuento se ha acabado ¡Fin! ¡Pin Pong! 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 Es un muñeco Muy guapo Y de cartón Se lava la carita Con agua Y con jabón ¡Pin Pong! Siempre se peina Con peine de marfil Y aunque se hace tirones No llora Y es feliz ¡Pin Pong! Dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo ¡Pin Pong! ¡Pin Pong! ¡Pin Pong! ¡Pin Pong! ¡Pin Pong! ¡Pin Pong! ¡Sí! ¡Pin Pong! ¡Pin Pong es un muñeco Muy guapo y de cartón! Se lava la carita Está con agua Y con jabón ¡Pin Pong! ¡Pin Pong! Siempre se peina Con peine de marfil Y aunque se hace tirones No llora Y es feliz ¡Pin Pong! ¡Pin Pong! Dame la mano Con un fuerte apretón ¡Que quiero ser tu amigo! ¡Pin Pong! 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 ¡Hola niños y niñas! Yo soy Lorenzo El Rey de la Selva Y hoy les voy a presentar A las cebras Las cebras Son animales Con la piel manchada De líneas Blancas y negras Que pueden tener Una altura De hasta Dos metros Y medio Un dato curioso Es que Ninguna cebra Tiene las líneas Iguales a otra ¡Todas son diferentes! Cuando las cebras Nacen Tienen la piel Oscura Y las rayas Aparecen después Durante el crecimiento Son animales Que pueden vivir Solos O en grupos Durante el día Las cebras Duermen paradas Listas para correr Si aparece algún Depredador Como yo ¡Ja ja! Cuando es de noche Todas se tumban En la tierra A descansar Las cebras Se alimentan De hierbas Hojas Brotes Cortesa Y ramitas Viven En algunas Sabanas Y llanuras De Sudáfrica África Central Y del Sur Ahora que Conocemos un poco Más a las cebras ¿Qué les parece Si probamos Nuestros conocimientos? ¡Sí! ¡Bien! Intentemos responder Las siguientes preguntas ¿Las cebras Tienen manchada la piel Con líneas De distintos colores? ¿Sí? ¿O no? ¡No! ¡Bien! La respuesta correcta Es no Las cebras Tienen líneas Blancas Y negras ¿Las líneas De las cebras Son Todas Iguales? ¿Sí? ¿O no? ¡Bien! La respuesta correcta Es no Ninguna cebra Se parece a otra Todas tienen líneas Diferentes ¿Las cebras Nacen con la piel Oscura? ¿Sí? ¿O no? ¡Bien! La respuesta correcta Es sí Cuando las cebras Nacen Son de color oscuro Y sus líneas Aparecen luego Durante el crecimiento ¡Sí! ¿Las cebras Siempre viven En grupos? ¿Sí? ¿O no? ¡No! ¡Bien! La respuesta Es no Dependiendo De la especie ¿Las cebras Viven Solas O en grupo ¿Las cebras Viven En la sabana Y las llanuras? ¿Sí? ¿O no? ¡Bien! ¡Bien! La respuesta Es Sí Las cebras Las cebras Habitan En las sabanas Y llanuras De Sudáfrica África central Y del sur ¿Las cebras Descansan Paradas? ¿Sí? ¿O no? ¿O no? ¡Bien! La respuesta Correcta Es sí Las cebras En el día Descansan Paradas Para poder Correr En caso De que Aparezca Algún Depredador Como yo ¡Ja, ja! La cebra Tiene La piel Pintada Blanca Y negra Como Pijama La cebra Tiene Los ojos Negros Y todo El cuerpo Con muchas Rayas Se parece A un caballo Pero con Orejas Grandes Tiene un traje De rayas Que la hace Peculiar Come hierbas Y ramitas Que en las llanuras Abundan Puede vivir Muy solita O también Con su familia La cebra Tiene La piel Pitada Blanca Y negra Como Pijama La cebra Tiene Los ojos Negros Y todo El cuerpo Con muchas Rayas Vive En un continente Que está lleno De leones Es en África Que linda Con sabanas Y llanuras Hay cebras Pequeñitas Y hasta De dos Metros De alto Y cuando Es una Bebé Mamá Cebra Le da Leche La cebra Tiene La piel Pitada Blanca Y negra Como Pijama La cebra La cebra Tiene Los ojos Negros Y todo El cuerpo Con muchas Rayas La cebra Tiene La piel Pitada Blanca Y negra Como Pijama La cebra Tiene Los ojos Negros Y todo El cuerpo Con muchas Rayas Y todo El cuerpo Con muchas Rayas Muy buen Trabajo Niños Son unos Expertos En animales Espero Que se hayan Divertido Conociendo A las cebras Hasta una Próxima Oportunidad Adiós